Música 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 Ha llegado la que grita Con cariño, felicidad ¡Ey! ¡Eso! ¡De fuerza! ¡Rico! ¡Eso también! ¡Eso! ¡Oscar! ¡Ruiz! ¡Y la Joaquín! ¡Eso es! ¡Rico! Y por qué yo te paso, pero no voy a mirar, no voy a sufrir, de cómo no voy a llorar, y me aparto gritar la mirada, mi amor, por qué yo te sufrí. De cómo no voy a sufrir, de cómo no voy a llorar, y me aparto gritar la mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!